400 pesos cada ocho semanas, ya se pone más interesante, ¿no? Pero fíjate bien, si tú le sigues, te puedes convertir en algo que se llama plata, y un plata tiene más o menos como 200 personas en su organización, y un plata ya se está llevando 4,800 pesos cada ocho semanas, independientemente de lo que esté ganando cada semana. Fíjate los oros, los oros tienen como 600 personas en su organización, y a los oros les están dando 12,800 pesos cada ocho semanas, cada ocho semanas, un oro más o menos, ya se debe estar ganando por ahí de unos entre 7 y 10 mil pesos a la semana, para que te des una idea, luego sigue un platino, un platino tiene como mil personas en su organización, a los platinos les están dando como 22,500 pesos adicionales cada ocho semanas, y un platino ya está arriba de los 10 mil pesos a la semana, entonces, pues ese bono cada ocho semanas realmente es como un regalo, como un plus, como un extra, pero fíjate bien, si te mantienes durante dos periodos de ocho semanas, Sanky te va a dar un bono de auto para un Jetta 2011, todo a todo lujo, pues para ti, para que lo manejes, y eso es algo bastante bueno, a mí, fíjate que el Jetta me gustaba, pero no me gustaba tanto, pero créeme que cuando es gratis te va a gustar mucho más, vas a ver que sí. Ahora, si le sigues, puedes calificar a diamante, en el momento en que yo estoy grabando este video, ese es el rango que yo tengo, diamante, y como diamante tienes por lo menos unas 2 mil personas en tu organización, y a los diamantes nos están dando, fíjate bien, 41 mil pesos adicionales cada ocho semanas, ¿cómo te caería un empujoncito de estos cada ocho semanas? Más, pues lo que te estés ganando cada semana, que tranquilamente excede los 20 mil pesos, entonces, aparte del Jetta, pues te vas a llevar un viaje a París, todo pagado para dos personas, siete días, y vas a conocer las oficinas de nuestro socio en París, en Inafarm, y es algo increíble, y si le sigues, puedes calificar a doble diamante, un doble diamante debe de andar sobre los 80 mil pesos cada ocho semanas, más lo que esté ganando cada semana, y aparte del Jetta, aparte del viaje a París, le van a dar un viaje a Japón, todo pagado para dos personas, siete días, y para que conozca también las oficinas de nuestro socio, Inafarm, en Japón, porque nuestro socio, aparte de esos países, tiene oficinas en Dubái, tiene oficinas en Estados Unidos, entonces, por eso, por eso tenemos un socio como el que tenemos, y por eso no tenemos competencia, señores. Y, bueno, pues el último que te quiero contar el día de hoy, es uno que se llama triple diamante, triple diamante, todavía al momento de esta grabación, no hay uno en México, pero pues un triple diamante, yo calculo que debe estar entre los 130 y los 150 mil pesos cada ocho semanas, más tranquilamente, tranquilamente, pues yo creo que unos, ay, pues unos 100 mil pesos cada semana, es lo que yo calculo, veremos, veremos ahora que lleguemos todos, pero fíjate lo más interesante, aquí te van a cambiar el Jetta, y ahora en lugar del Jetta, te van a dar un Audi A4, y un Audi A4, pues señores, es el sueño de mucha gente, y tú te lo puedes, te lo puedes llevar totalmente gratis, por el simple hecho de hacer tu negocio de Sanky, como debes de hacerlo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer el día de hoy? Muy sencillo, tú vas a invertir 995 pesos, y lo puedes hacer de forma muy fácil, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o depósito bancario, y el día de hoy, pues tú estás viendo esta presentación, porque yo, Gerardo del Castillo, estoy creando un nuevo equipo de líderes, ya tengo más de 4 mil 500 personas, pero estoy creando un nuevo equipo de líderes, y pues, si eres tú, si eres tú esa persona, que ahorita, en este momento, sin presiones, y que mira, que ni nos conocemos, porque no nos podemos ver, pero te quiero decir una cosa, punto número uno, si tú en estos momentos, en estas alturas de tu vida, no tienes 995 pesos, estás frito, estás pelas, y mejor, yo que tú, me ponía a buscar un empleo, para que pudiera por lo menos subsistir, porque 995 pesos, créeme que no es mucho dinero. Uno de los principales problemas en México, es que, a veces, la gente no piensa en grande, y el día de hoy, te quiero decir que, con esta oportunidad que tenemos, no necesitas mucho, simplemente necesitas decir sí, y dejarte guiar. Entonces, solamente, fíjate bien, solamente, si tienes los 995 pesos listos, para invertirlos conmigo, entonces, y sólo entonces, te voy a pedir que me contactes.